El recambio planteado por Sergio Batista dio sus flutos. El equipo halló la senda del gol y la idea táctica para que todos se destaquen. El contundente triunfo frente a Costa Rica por 3-0 otorgó el pase directo a los cuartos finales. Ahora Argentina deberá enfrentarse con Uruguay. El noce titular estaría conformado por los mismos once que se elevan a la cancha el lunes. Romero estará en el arco, Zabaleta, Milito, Burdizo y Zanetti en la línea defensiva, más Cherani y Vago en el medio. Más adelante Di María acompañará a Messi y en la delantera Gonzalo Higuaín y el Sergio el Kun Agüero. En tanto la selección uruguaya que se entrenó estos días en el predio de Casa Amarilla se juega por delante más que un partido. La historia la coloca como el gran verdugo de las elecciones organizadoras de los campeonatos. Lo cierto es que Messi y compañía se vieron vitalizados por el gran apoyo recibido en el estadio de Córdoba. Sin embargo varios referentes del plantel salieron a declarar que recién ahora es cuando comienza la copa. El flojo rendimiento de la selección ha quedado atrás y todo es positivo en la mente del público que asistirá este sábado desde las 19.15 al estadio de Colón de Santa Fe.